...años de edad, y allí en ese lugar la gente va a poder disfrutar de un taco de nuez. No sé si alguno de ustedes, amigos de los medios, haya probado el taco de nuez. Ahí con la tortilla hecha a mano con maíz azul, van a poder disfrutar de los tacos de nuez.